Con la restauración del Cristo, la semana pasada vino el restaurador. Estamos también para... ya está casi en total funcionalidad la obrita del Cristo que está para inaugurar la semana que viene, seguramente. Es como un parque que se ha armado ahí, como un pedestal. Sí, es como un espacio también más íntimo. Me parece que ya estamos listos para inaugurar la semana que viene. Bien. ¿Es la semana que viene se inaugura? ¿Habrá algún acto o algo? Sí, sí. Vamos a hacer una ceremonia, seguramente. Invitar a las autoridades religiosas para que den su bendición y que ya podamos inaugurar eso. ¡Gracias! ¡Gracias!